En este vídeo te voy a enseñar las claves para posicionar tu vídeo en YouTube y para que un vídeo se vuelva viral. Gracias a esto yo he conseguido vídeos de más de 100.000 visitas y CTRs altísimos de más de un 10%. ¿Cómo funciona YouTube en la actualidad? Pues te lo juvento ahora mismo. Lo más importante para posicionar tu vídeo en YouTube es el título y esto lleva siendo así desde que YouTube existe. El título debe tener la palabra clave bajo la que quieras posicionar. Ahora bien, no es lo único a lo que debes atenerte para tener un buen título. Y es que además de tener la palabra clave al comienzo, también necesitas un gancho para que la gente realmente pinche en tu vídeo y lo visualice. De otra manera, la gente se va a ir a la competencia y verá otro vídeo que le ha llamado más la atención. Imaginad que yo quiero hacer un vídeo sobre cómo hacer miniaturas. Bueno, pues mi título podría ser cómo hacer miniaturas para YouTube en tan solo 5 minutos. O si tengo un canal de trucos de magia, un título increíble sería 5 trucos de magia sencillos y sin material. De esta manera, tenemos la palabra clave bajo la que queremos posicionar, trucos de magia. Y además, también tenemos ese gancho y ese incentivo para que la persona pinche y no quiera perderse el vídeo. Y es que son sencillos y sin ningún tipo de material. No obstante, yo no soy mago. Este vídeo, por supuesto, no trata sobre trucos de magia. Así que vamos con el segundo consejo para posicionar tus vídeos en YouTube. Y hablamos ni más ni menos que de la descripción. Aunque aquí tenemos un matiz interesante. Y es que lo más importante es que la palabra clave esté al comienzo de esa descripción. En lo que aparece antes de ese botón de leer más. Así que si quieres que tu vídeo posicione con más opciones, es preferible que tengas un texto con la palabra clave a que incluyas un enlace hacia tu página web, por ejemplo. Ahora, abro un paréntesis. Si por negocio te interesa más que la gente pinche en un enlace, pues mira, hazlo visible y ponlo en la primera línea de la descripción. Que es lo que se ve cuando alguien entra en el vídeo. Pero si no, aprovechala en tu favor para el SEO. Igualmente, algunos consejitos para la descripción que a mí me gustan es tener líneas muy cortas. Porque si no, la gente de verdad no va a leer la descripción. Si la gente no lee ni la descripción de un TikTok, imagínate si se va a leer tu descripción del vídeo. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más sencillo para la gente. Vamos a poner líneas cortas. Vamos a poner emoticonos. Usa doble espaciado entre párrafos para que sea más amena la lectura. Y algo súper útil es usar minutajes dentro de la descripción. Simplemente tienes que indicar de qué se habla en el vídeo en cada momento. Empezando siempre por el minuto 00. Esto ayudará a que tu vídeo tenga una cajita de capítulos cuando alguien encuentre tu vídeo entre los resultados de búsqueda. Y de esa manera vas a llamar la atención frente a otro vídeo que no tenga esa cajita de capítulos. Además, también es bueno para la experiencia de usuario. Yo hago entrevistas de casi una hora y siempre me gusta poner en cada momento cuál es la pregunta que se está haciendo. Y cuando no pongo el minutaje siempre tengo comentarios de Emilio, se te ha olvidado porque realmente les ayuda mucho y es muy útil para visualizar ese contenido. Y no solamente eso, también ayudará a que consigas visitas recurrentes en ese vídeo. Es decir, que una misma persona visite tu vídeo varias veces. Porque así favorecemos que un usuario vuelva a ver el vídeo en otro momento para consultar uno de esos tramos que has puesto en los capítulos. Vamos ahora con un mito muy extendido. Y es que las etiquetas no ayudan apenas para posicionar. Y nos lo está diciendo el propio YouTube cuando las vamos a introducir. ¿Para qué sirven las etiquetas? Pues sobre todo para la gente que escribe mal tu palabra clave. Imagínate que la gente está buscando YouTube pero con dos L en lugar de Y. Ya sé, es algo casi imposible, ¿no? Pero por poner un caso extremo. Si tú pones YouTube con dos L dentro de la etiqueta de tu vídeo, cuando alguien lo escriba mal, YouTube verá una concordancia entre tu etiqueta y la palabra que ha escrito mal el usuario. Por lo que también podrás posicionar para las ocasiones en las que la gente escriba mal la palabra. Pero apenas sirve, por no decir que ya no sirve, poner un montón de etiquetas con tus keywords. De verdad que no vas a notar un antes y un después en los rankings. Ahora voy a detenerme en dos aspectos que son clave, no solamente para que tu vídeo posicione, sino sobre todo para que tu vídeo se vuelva viral y le aparezca a la gente en la pantalla de inicio, en vídeos recomendados y que alguien que no te conocía de repente te encuentre. Estos aspectos son dos y son el CTR y la retención. El CTR es el porcentaje de clics que recibe un vídeo. Es decir, alguien ve tu miniatura y tu título dentro de YouTube y pincha en el vídeo para acceder a él. Bueno, dentro de YouTube Studio podemos ver cuál es el CTR de cada vídeo. Y puedo deciros que un CTR aceptable suele rondar o superar el 6%. Sería una cifra adecuada. Ahora, si queremos ser sobresalientes y realmente tener un CTR que destaque frente a la competencia, estaríamos hablando de más de un 9%, un 10%, un 13%. Son cifras magníficas. Y significa que ese vídeo está captando mucho el interés y que cuando le sale sugerido, pincha porque tu título y tu miniatura le ha captado mucho la atención. Y es que para que un vídeo tenga alto CTR, efectivamente necesitamos un titular que llame la atención, una miniatura que también llame la atención y lo más importante, un tema que suscite interés. Porque en ocasiones pensamos que un tema va a ser increíble, que le va a gustar a mucha gente y hacemos un guión increíble, una miniatura en la que dedicamos 5 horas. Pero luego no tiene rendimiento, no tiene visitas. ¿Por qué? Pues porque por mucha edición que tengas, por mucho que te hayas currado el guión, el tema no suscita interés y todo lo que viene después ya no sirve de nada. Así que tener un tema que cause interés a la gente, para mí es el factor número 1 para tener un alto porcentaje de clics dentro de tu vídeo. Tenemos que lograr que cuando una persona vea nuestra miniatura y nuestro título, no se pueda ir a dormir tranquila, diga ¡Jou! El vídeo que ha subido Emilio, como no lo vea, es que no duermo. En otras palabras, hay que generar inquietud o una expectativa muy alta. Pasamos ahora al segundo factor clave que os dije para hacer que un vídeo se vuelva viral, y es la retención. Y aquí tenemos dos, la individual y la global. Vamos a detenernos primero en la individual. La retención individual es el tiempo que pasa una persona dentro de tu vídeo, solamente dentro de tu vídeo. En YouTube Studio podemos ver la estadística de la retención de cada vídeo y podemos decir que un 50% es bastante aceptable, que la gente vea de media la mitad de un vídeo. Ahora bien, no es lo mismo un vídeo que dura una hora que un vídeo que dura 10 minutos. YouTube premia que el usuario pase más minutos dentro de la plataforma. Así que si podemos hacer un vídeo extenso y que no aburra al usuario, pues va a ser más beneficioso. Ahora, hay temas que no dan más de sí y que la gente quiere ver un vídeo corto y no quiere estar media hora para aprender a hacer una tortilla de patatas. Así que, aunque tú hagas un vídeo de media hora pensando que es increíble, la gente va a pinchar en el de 5 minutos porque quiere algo rápido. Algunos tips para mejorar esa retención individual y que la gente no se vaya de tu vídeo son los siguientes. Primero es poner un gancho o una promesa al comienzo para que la persona no quiera perderse el contenido. Por ejemplo, yo al comienzo de este vídeo te he hecho la promesa de que vas a aprender a posicionar tus vídeos y a conocer las claves por las que un vídeo se vuelve viral. Y ahora yo tengo que trabajar durante estos minutos en que realmente ese objetivo se cumpla. Estos ganchos se conocen técnicamente como hooks y que además se aprecian muchísimo dentro de TikTok. Si entras en TikTok verás que casi siempre al comienzo del vídeo hay algo que te llama la atención y con lo que intentan engancharte. Otro truco sería ver en las estadísticas de tu canal de YouTube cuándo se conecta más tu audiencia y subir el vídeo en los días y en esas horas preferidas porque en ese rango has visto que pasan mucho más tiempo dentro. Y en tercer lugar hay que ser dinámico. Cambia de plano, usa grafismos, música... Todos los recursos visuales y sonoros para no aburrir al espectador como yo, por ejemplo, que te estoy poniendo de vez en cuando capturas o me hago zoom. Os he dicho antes que en la retención hay dos tipos, la individual y la global. Hemos visto la individual y la global es el tiempo que pasa una persona dentro de la plataforma de YouTube desde que entra en la sesión hasta que se va. ¿Cómo hacemos que una persona no salga de YouTube? Pues no tenemos otra opción más que recomendar otros vídeos para que vayan de un vídeo a otro. Y para ello tenemos recursos que YouTube pone a nuestra disposición como las tarjetas, las pantallas finales o incluso poner un comentario fijado que enlace hacia otro vídeo relacionado. Podemos enlazar incluso a la competencia. No tengáis miedo. Si recomiendas un vídeo de la competencia y gracias a eso esa persona sigue dentro de YouTube, YouTube os va a beneficiar a ambos. Es verdad que en cierta medida le estás dando una visita a la competencia, pero oye, también ganas tú. Vamos con otro vídeo muy extendido dentro de YouTube y es que los likes y las suscripciones no ayudan para posicionar de forma directa. Entonces te estarás preguntando, Emilio, ¿por qué me piden todo el rato likes, que me suscriba, que active la campanita? ¿Por qué? Bueno, pues tiene una explicación muy sencilla. Y es que aunque no afecte al ranking de tu vídeo, sí que será más probable que cuando tú subas un nuevo vídeo, se le recomiende a esa persona que ha dado like o que se ha suscrito, por lo que tendrá más vídeos nuestros entre sus recomendaciones. Esto significa que vamos a llegar a toda esa gente de una forma mucho más sencilla y con un alto porcentaje de éxito. De hecho, la recurrencia de las visitas es una métrica clave para analizar la fidelidad de tu audiencia en tu canal. Si YouTube detecta que una persona entra en tu canal varias veces o que ve más de un contenido tuyo seguido, será altamente probable que muestre más vídeos tuyos a esa persona en un futuro. Sobre todo en la pantalla de inicio y en la barra lateral que tenemos con vídeos relacionados. Así que aunque tener un like o tener un suscriptor no te mejora los rankings, sí que permite llegar a esa gente con más fuerza en un futuro. Por este motivo, es mejor tener pocos suscriptores que sean muy fieles y siempre vean tu contenido, porque esa recurrencia será muy alta, a tener miles o millones de suscriptores y que nunca entren en un vídeo, porque tu rendimiento va a bajar. YouTube va a ver que aunque tienes millones de personas, nadie pincha en ellos, nadie vuelve a ver vídeos tuyos y eso va a hacer que tu rendimiento baje estrepitosamente. Una buena forma de conseguir una audiencia fiel es no salirte del tema que tenías previsto y que cuando tengas una comunidad no cambies inesperadamente tampoco de temática dentro del canal y que así, si una persona se suscribe, sepas que le va a gustar todo lo que viene a continuación. Siguiente punto y muy importante si quieres que tus vídeos consigan aún más tráfico del que podrían con YouTube y consiste en posicionar tus vídeos no solamente dentro de YouTube, sino también dentro de Google. Mirad, si cuando buscas una palabra clave dentro de Google aparece un módulo de vídeos, ahí tienes una oportunidad excelente para que toda la gente que usa Google y busca esa palabra vea también tu vídeo. Yo conseguí en este mismo canal un vídeo que alcanzó más de 10.000 visitas en menos de dos días y fue gracias a estos elementos. Lo primero es detectar que para esa palabra clave pues hay módulos de vídeos como os he comentado dentro de Google, que tenemos esa opción de aparecer entre ese listado de vídeos. En segundo lugar, es preferible que tu canal tenga cierto recorrido y que suelas tratar temáticas relacionadas con esa palabra clave. Y en tercer lugar y la más importante es que la palabra clave debe aparecer en el título del vídeo. Yo posicioné para palabras clave como Google o AdSense. Efectivamente, cuando alguien buscaba Google dentro de Google, aparecía un vídeo mío posicionado. Y estos serían los factores más importantes que tiene YouTube tanto para posicionar un vídeo como para que se vuelva viral. Así que, trabájalos mucho, analiza mucho a tu competencia para ver qué hace para llamar la atención de la gente e incluso cuando tú navegas dentro de YouTube, analiza por qué estás entrando en un vídeo, qué te ha llamado la atención de ese título y de esa miniatura, cómo consigue captar tu atención durante el vídeo. Todo eso es observación y que te va a ayudar mucho a que consigas nuevas ideas para aumentar el CTR y la retención de tus vídeos. Así que nada más, me despido. Muchas gracias por ver el episodio de hoy y nos vemos y escuchamos el próximo lunes con más contenido SEO para optimizar tu web y tu canal al máximo. ¡Hasta la próxima!